Música Imagínense que estaba aquí descansando y un colega me acabo de enviar unos videos sobre un trabajo que hizo con los nuevos Renault Sandero 2018-2020 que vienen con unos inconvenientes que después de cierto tiempo de estar funcionando empiezan a presentar fallas en la parte electrónica se queda el aire directo, usted abre el switch y el aire se queda directo entonces imagínate que me pareció tan, tan importante lo que él hizo que se lo voy a mostrar y le voy a dar los créditos vamos señores tenemos un Renault Sandero 2020 que es el Renault a toda hora mantiene con el aire acondicionado a toda marcha como si estuviera en la última velocidad como vemos aquí no nos desalumbrando nada de las velocidades no tenemos nada, inmediatamente apenas se prende el carro que de una vez el aire acondicionado a esta acción me prende a toda velocidad tenemos miren bueno en el momento desarmamos soltamos esta tapa primero se suelta esta tapa mucho cuidado no ir a partir los pines porque son unos pines muy duros y soltamos la siguiente etapa que es esta listo vamos a soltar la botonera y vamos a revisar la tarjeta listo bueno hacemos lo siguiente sacamos la botonera aquí esta la botonera y ya por la parte de atrás trae una tarjeta esta tarjeta resulta que viene con estos mini componentes mini componentes así que esas son números principales cuál es la solución y que vamos a hacer vamos a con un desornillador de pala o con algo vamos a hacer un pequeño recorrido aquí como uniendo las piezas haciendo puente listo hacemos uno hacemos otro hacemos otro por el otro costado lo hacemos listo al lado de la memoria le hacemos lo mismo por un lado por el otro costado listo listo entonces ahora vamos a proceder a armar bueno procedemos a armar ahí ya prendí el vehículo está prendido y ya el aire no me funciona ya quedó perfecto el botón como nos indica ya nos indica que está en rojo ahora vamos a proceder a ponerlo a trabajar una velocidad dos velocidades tres velocidades cuatro velocidades cinco y seis velocidades y nos queda trabajando perfectamente vamos a apagarlo y nos quedó perfectamente saludos muchachos servivos John Alejandro Calderón gracias